¡Gol! Gana 1 a 0 Y se está por terminar el partido Es otro movimiento del defensor La tercera vez que viene Va a la pelota detenida Cabecea Es el séptimo gol Que le marcan a Tigre Con pelota detenida Saltó bien el defensor Ya había desperdiciado Tres oportunidades anteriores Y desde la desesperación Por potencia, por fuerza No por juego Banfield se coloca en ventaja Y vuelve a liderar el campeonato